Cómo registrarse en Poutum ¡Hola! Bienvenidos a este nuevo tutorial El día de hoy aprenderás a crearte una cuenta en Poutum Paso a paso, explicado y detallado Recuerda, tienes el enlace en la descripción del vídeo Dicho esto, comencemos Nos encontramos en la página principal de Poutum ¿Y qué hacemos a partir de este momento? Bueno, a la derecha podemos encontrar un botón que dice inscribirse Vamos a darle un clic Y de esta manera nos redirecciona esta página Que si no tenemos cuenta tendremos que añadir nuestro correo electrónico Coloquemos nuestro correo También podemos llegar a loggearnos con Google o con Facebook Incluso con más seguramente, sí, efectivamente Le damos a continuar Y tendremos que poner nuestro nombre de pila y apellido, es opcional, además de una clave Le damos a crear una cuenta Y tenemos un mail que nos está esperando de confirmación Aquí lo tenemos Vamos a darle a confirmar Y efectivamente ya estamos listos para empezar nuestra experiencia ¿De qué vamos a trabajar? Algo personal, para educación, en nuestro caso trabajo Y con quienes lo haremos Pues por ejemplo Para una empresa Que somos un miembro Y nos va haciendo distintas preguntas Para darnos las mejores herramientas posibles Que podamos llegar a utilizar Si te ha gustado, os agradece que nos apoyes con una suscribida Recuerda que tienes el enlace en la descripción del vídeo Te dejo algunos tutoriales más que te pueden llegar a ayudar Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!